Pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén, puedes darle un fuerte aplauso al Señor y tomar tu lugar Bueno hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes una enseñanza, estamos en una serie, ¿cómo se llama la serie? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo se llama? Mentes que brillan, estamos en esa serie y el día de hoy tenemos una enseñanza que se llama Renovando nuestra mente, renovando nuestra mente, pero antes de comenzar me gustaría saber aquí cuántos creen que son buenos como en esos juegos de agilidad mental, ¿cuántos les gustan? Bueno vamos a hacer un pequeño juego, entonces vamos a ver las pantallas todos de pie, vamos a hacer esto juntos y se me ayudan un momento quitando aquí el atril nuevamente, que vamos a hacer este juego que va a aparecer en la pantalla, vamos a probar nuestra agilidad mental, a ver qué tan ágiles somos, entonces listo luego hay un cambio Luego hay un cambio luego hay un cambio Gracias. Bueno, gracias, listo, ya podemos terminar, puede tomar su lugar. Bueno, ¿y cómo le fue? Sí, ¿quién sintió que la pudo dar bien? Por ahí yo vi algunas personas como que, uy, pero espere un momento, medio perdidas. Y bueno, existen muchos ejercicios mentales como este, que nos permiten mejorar nuestra memoria, nuestras capacidades analíticas, muchas veces requiere de práctica, requiere de esfuerzo. Sin embargo, nos permiten ganar agilidad, destreza en distintas cosas. Como este, hay muchas actividades, muchos juegos. Yo quiero preguntarte, ¿tú qué consideras, cómo consideras que qué tan ágil es tu mente? ¿Qué tan ágil es tu mente? ¿Crees que es posible ampliar la capacidad de memorizar de nuestra mente? ¿Consideras que existen ejercicios para agilizar el pensamiento? El ejercicio que vemos ahorita es muestra de eso. Y esto nos ayuda, sí, en la capacidad analítica de ciertos problemas, solución de conflictos y demás. ¿Pero qué de nuestra manera de pensar? ¿Qué acerca de nuestra manera de pensar? Hay personas que dicen, no, pónganme a mí un sudoku, un ajeres, un crucigrama, etc. Y yo se resuelvo así. Pero ¿y cómo está nuestra capacidad de pensar? ¿Cómo está tu mente, tus pensamientos al día de hoy? A veces yo hablo con algunas discípulas y la condición de muchos jóvenes hoy en día es la ansiedad, la preocupación, muchas situaciones. Y hoy queremos, hoy traemos una enseñanza que tiene como título Renovando nuestra mente. Romanos 12.2 dice No se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Una vida completamente dedicada a Dios es muy diferente de una vida que no lo está. Aquí creo que la mayoría nos consideramos cristianos, creyentes. De pronto hay unos que vienen, nos acompañan el día de hoy por primera vez. Pero algo que debemos saber es que de alguna u otra manera, como cristianos, no somos perfectos. Estamos en ese proceso de alcanzar la medida de Jesús. Pero algo que sí tenemos es que asumimos con valentía y con responsabilidad los distintos aspectos para poder seguir alcanzando lo que Dios nos ha prometido. Seguir alcanzando el propósito con el cual Dios nos llamó y para poder seguir alcanzando los planes de Dios de bendición para nuestras vidas es importantísimo no solamente ganar agilidad mental, sino renovar nuestra manera de pensar. Para poder alcanzar, para poder alcanzar todos esos planes que tenemos para de pronto este año o el próximo año. No sé si de pronto alguno ya está trazando metas o sueños de 2025, a veces se llega a este, pues mañana ya es diciembre. Y se tiende a pensar como con nostalgia recordando lo que pasó o lo que no pasó durante este año. No sé a ti cómo te ha ido en este año. Pero Dios siempre tiene cosas nuevas y grandes para nosotros. Sin embargo, para poder alcanzar esas cosas grandes, esas cosas nuevas, esos planes de Dios, tenemos que tener una manera de pensar conforme a lo que está en la palabra, a la de Él. Tenemos que dejar que Dios renueve nuestra mente. Y el versículo que leímos al inicio, Romanos 12.2, dice nuevamente, No se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y con este verso en mente hay una serie de preguntas que podemos contestarnos el día de hoy. La primera pregunta, según Romanos 12.2, es ¿qué hay que evitar y qué hay que hacer? ¿Qué hay que evitar? No me voy a bajar, pero de pronto si usted puede tener ahí la Biblia a la mano. Es muy claro, dice, no se amolden a la conducta de este mundo. ¿Qué debemos evitar? Pensar, amoldarnos a como piensan todos los demás. ¿Y qué hay que hacer? Tenemos que ser personas diferentes. En otra versión dice, tenemos que renovar nuestra mente. ¿Y para qué tenemos que renovar nuestra mente? Para poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, agradable y perfecta. Hay otra pregunta ahí que dice, ¿cuáles serían algunas conductas de este mundo? A ver, ¿quién me puede decir una? Desde ahí, ¿dónde están? ¿Alguna conducta? La rumba por allá dicen, ¿qué más? Inmoralidad. ¿Qué más? Ira. Bueno, lo que se le está ocurriendo en este momento, lo que se le viene a la mente, mentiras, vicios, aspectos que tenemos que cambiar. Y la última pregunta dice, ¿para ti qué significa o qué piensas que significa renovar la mente? Te invito a que lo dialogues con la persona que está a tu lado. Pregúntale, oye, ¿para ti qué es renovar la mente? Y dale una respuesta a la persona que está a tu lado. Tenemos que renovar nuestra mente. Y cada uno de nosotros, como cristianos, creyentes que estamos aquí, hemos sido llamados a brillar en un mundo lleno de tinieblas. A brillar en un mundo lleno de oscuridad. Particularmente ayer, en la tarde, tenía la despedida de donde trabajo, del área, no toda la empresa, sino del área. Y bueno, estaban los jefes y demás, pues hay que ir. Yo me quedo solamente una parte, porque ya después no participo de pronto de lo que hacen, que es tomar y demás. Al principio, que es la comida y compartir esto de un momento. Sin embargo, había un karaoke. Y bueno, estaban saliendo algunos de los compañeros. Y era muy tremendo, porque las canciones que estaban eligiendo, que estaban poniendo, eran canciones. Pero el despecho del mundo, de tristeza, de dolor. Y ustedes vieran cantándolo con emoción, con pasión. Y es muy triste, porque si lo cantan de esta manera, es porque se sienten identificados de alguna manera. Es porque lo viven, porque lo han vivido, porque son situaciones de las cuales de pronto no se han podido recuperar. Y tú y yo hemos sido llamados a brillar en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Entonces, yo me caso como en 15 días, más o menos. Y en la oficina, todos, bueno, no todos, pero algunos jefes, echaron de casas, felicitaciones, guau, qué chévere. Y el vicepresidente hizo un comentario como que, uy, echaron eso, ya nadie lo hace. Pero usted está muy bien, qué bueno. Estás, ¿cómo fue que me dijo? Estás contribuyendo a la sociedad, algo así me dijo. Y somos llamados a marcar la diferencia. Somos llamados a llevar una vida de luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo marcas tú esa diferencia en el lugar en el que estás? En donde estudias, en donde trabajas. Porque para yo llevar un estilo de vida diferente, mi mente tiene que pensar diferente. Porque si mi mente no piensa diferente, mis comportamientos no van a ser distintos. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, de tener una mente renovada y cada vez más parecida a Jesús. Y la palabra nos enseña que hay unas áreas en las cuales necesitamos renovación. Primero, les voy a dejar unos versículos ahí para que los puedan anotar. Necesitamos renovar el corazón. Ezequiel 36, 26 habla de eso. Necesitamos renovar el espíritu. Salmos 51, 10 también nos lo habla. Necesitamos que Dios renueve nuestras fuerzas. Isaías 40, 31 lo dice. Y es muy importante que lo que vamos a ver hoy, necesitamos renovar la mente. Efesios 4, 23. Y hoy vamos a hablar de renovar la mente. Efesios 4, del 22 al 24 dice. Por ello, quítense como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Este verso, este texto nos habla de cosas muy importantes. Dentro de nosotros existen, habitan dos naturalezas. Hay una que se llama una nueva naturaleza, que es espiritual, que viene por haber creído en Jesús, por haberlo aceptado. Y bueno, yo quiero preguntar, ¿cuántos ya nacieron de nuevo? Por favor, levante su mano, orgullosamente si ya nació de nuevo. ¿Cuántos aún no? Por ahí hay unos levantaron la mano. Hay una naturaleza espiritual dentro de nuestras vidas, pero también hay una naturaleza, que la llamamos la vieja naturaleza, que es pecaminosa, que incluyen aquellos hábitos, costumbres, vicios, formas de pensar de un pasado. Y sin Jesús, fácilmente podemos ser dominados nuevamente por el pecado. Y es importante que tú puedas identificar qué es lo que está gobernando en tu vida. Gobierna quién eras tú antes de Cristo o gobierna quién eres tú después de Cristo. De pronto sí, tenemos un encuentro, Dios nos cambia, pero hay aspectos de nuestro pasado, aspectos que sin un proceso continuo e intencional pueden volver a tomar fuerza en nuestras vidas. Entonces, ¿qué está gobernando en ti? No alcance a traer unas imágenes, pero por ejemplo, cuando a usted le tocan temas, póngale aborto. Cuando te tocan temas como matrimonio igualitario. Te tocan temas como, por ejemplo, Israel versus Palestina, etc. ¿Tú qué posición tienes en estos temas? ¿Tú qué opinión tienes de estos temas? Porque cuando tenemos una opinión, o cuando tenemos una forma de pensar, que no está conforme a la palabra, es muy fácil tener una postura incorrecta en estos temas. Y por eso te pregunto, ¿cómo está tu manera de pensar? ¿Qué naturaleza está gobernando en tu vida? ¿Qué gobierna en ti? Y es necesario que nuestros pensamientos y actitudes sean renovados por medio del Espíritu Santo. ¿Y renovar qué significa? Traje dos definiciones. La primera es de la RAE. Renovar significa hacer como nuevo algo, volverlo a su primer estado. Y la segunda definición es bíblica, esa es una palabra griega, que no sé cómo leerla, pero que dice que significa renovar algo, llevándolo de una etapa inicial a otra más elevada. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, una vez llegamos a sus pies. Quiere llevarnos de una etapa inicial a otra más elevada. Dios, una vez lo conocemos, Él no quiere que simplemente nos quedemos ahí, en ese primer encuentro, en esa primera experiencia que tuvimos, en ese primer acercamiento. Él quiere que sigamos creciendo, que sigamos avanzando en nuestra relación con Él, en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir, en nuestras decisiones. Hay un crecimiento. Colosenses 3 del 9 al 10 dice, No se mientan unos a otros, ahora que ya murieron aquella antigua vida llena de vicios, ya se pusieron una ropa nueva, que es la nueva vida que se renueva todo el tiempo hasta que llegue a aparecerse a su Creador. En la última parte me gusta mucho, dice que la nueva vida se renueva todo el tiempo hasta que llegue a aparecerse a su Creador. Entonces te pregunto también el día de hoy, ¿qué tanto te pareces a Jesús? ¿Qué tanto te pareces a Cristo? En medio de las diferentes situaciones que vivimos, en donde tú estudias, en donde tú trabajas, con las personas que compartes, con tu familia, compañeros, amigos, ¿qué tanto imitas, qué tanto te pareces a Cristo? Y para parecernos más a Jesús es muy importante llevar un estilo de vida como lo dice la palabra. Y esa es la meta de todos, la verdad me incluyo. Es la meta de, a veces hay como situaciones en donde nuevamente viene el orgullo, nuevamente viene el enojo y demás, y uno como que dice, ah, otra vez dejé de parecerme a Cristo. Pero la meta es esa, el problema es cuando ya no me importa, cuando ya no me interesa que mi vida, que mis costumbres sean parecidas, sean iguales incluso a la de Jesús. Y hay algo que tenemos que entender como cristianos, como creyentes, y es que la vida que vivimos es algo temporal, hay algo más allá, hay una realidad eterna, nada de lo que tú has conseguido aquí te lo vas a llevar, cuando mueras no te lo vas a llevar, sin embargo creemos en Jesús y creemos que hay una vida eterna. Claro está, dependiendo de nuestras decisiones, vamos a pasar esa vida eterna con Jesús o lejos de Él. Y por eso es tan importante que en esta vida, verdaderamente logremos, nuestra meta pueda ser imitar a Jesús. No nos vamos a llevar nada, ni los recuerdos de los viajes, ni lo material, ni el iPhone 16 Pro Max que logramos comprar, no nos vamos a llevar nada de eso, los lugares en los cuales trabajamos, los títulos, los grados, no nos vamos a llevar nada de eso. Cuando estemos delante de Dios, Dios no te va a decir, uy, y fuiste a Europa y qué tal. Dios no te va a decir, uy, y conociste las Maldivas, y te graduaste, hiciste un doctorado, un postdoctorado, y cómo fue. Dios no te va a preguntar, ay, trabajaste en esta empresa, y avanzaste, y llegaste a gerente, y luego vicepresidente, te felicito. La verdad es que eso no va a ser lo que Dios nos va a preguntar. Por el contrario, sí nos va a pedir que demos cuentas de nuestra mayordomía, de lo que Él nos entregó aquí en la tierra, y cómo pudimos compartirle su amor, y demostrarle a otros con nuestro estilo de vida, que Él es real. Entonces te pregunto, ¿entiendes esto? ¿Que hay una vida eterna? Porque cuando nuestra manera de pensar está enfocado en lo eterno, lo que viene a ser temporal aquí, pasa un segundo plano. Claro, tenemos que ser responsables, tenemos que trabajar, debemos estudiar para poder conseguir un trabajo. Pero pasa un segundo plano, cuando adaptamos nuestra mente terrenal a lo eterno, que es fácil, la verdad no siempre lo es, no siempre lo es, pero es en ese momento en el cual vamos a poder agradar a Dios, y vamos a poder llevar un estilo de vida que le agrade. Jesús nos llamó a pensar en lo eterno, sin dejar de atender las cosas terrenales que debemos atender, estudiar, trabajar es importante, los distintos aspectos de nuestras vidas, pero sin un enfoque vamos olvidándonos de lo que es la eternidad. A veces es triste cuando uno conoce personas aquí dentro de la iglesia, pero en un momento u otro, ay ve y te acuerdas de tal persona, no, no la volví a ver, ¿sabes qué le pasó? Y de pronto se puede hablar con esa persona y, no, es que ya no le queda tiempo, porque tiene que trabajar, o ya no le queda tiempo, porque tiene que estudiar, o por otra razón, ojalá tú no seas una de esas personas. Porque en ese momento hemos desplazado lo de Dios, lo eterno, por lo temporal de este mundo. Dios es lo primero. Colosenses 3.2 dice, llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Yo la verdad me siento identificada porque hubo un tiempo en el que yo solamente quería viajar y quería conocer y conocer países y lo único que hacía era programar viajes y programar y estar. Si tienes la oportunidad de viajar, qué chévere, obviamente, no digo que no. Sin embargo, Dios me exhortó y me dijo, mira, este es el enfoque correcto. esta no es la mayor meta, lo más alto que puedes alcanzar. Y muchas veces tendemos a eso. No sé de pronto para ti cuáles son tus más grandes sueños, tus más grandes logros. Si esos sueños, si esos logros tienen a Dios, a un lado no está Dios involucrado en ellos, pues te debo decir que estás poniendo tu mirada en lo terrenal y no en lo eterno. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, cuando permites que Dios cambie tu manera de pensar verdaderamente, a ti ya no te importan las cosas de este mundo, no porque dejes tirado lo que estudias o tu trabajo, no, sino porque viene a ser Dios y sus planes lo más importante. Y cuando tú pones a Dios y a sus planes por encima de los demás, Él es fiel, Él es bueno y Él se encarga de que todo lo demás tome su lugar. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Efesios 6, perdón, Efesios 5 del 15 al 16 dice, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no iban neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo porque los días son malos. Este versículo nos llama, no se exhorta a tenerle, a poner cuidado a nuestro paso por la tierra, a aprovechar al máximo nuestro paso por la tierra, a enfocar nuestras acciones en agradar a Dios. Mira, cuando tú pones tu mirada, tus pensamientos en lo eterno, en lo que dice Dios, tu manera de pensar cambia, tus decisiones cambian, tus elecciones cambian. ya no estamos enfocados en lograr las cosas de este mundo, sino que estamos enfocados en agradar a Dios. Claro, hay que tener un proyecto de vida, yo tengo un proyecto de vida, hay aspectos que me gustaría alcanzar, lograr, pero para mí la verdad lo más importante es poder servirle a Dios y agradarlo a Él. Y cumplir ese plan y ese propósito con el cual me ha llamado. Eso es lo más importante para mí. Y Dios me guarde que pueda seguir verdaderamente eligiéndolo y pueda cumplir esos planes que tiene con mi vida. Pero no sé cómo estás tú en este aspecto, de pronto tú ya delegaste, ya relegaste a Dios, lo pusiste en un segundo lugar y ahorita lo primero en tu vida y en tu corazón es algo distinto. Entonces yo te digo ya tu manera de pensar no es como la manera de pensar de Cristo. Una persona que adquiere una nueva naturaleza cuando conoce a Cristo pasa esto, pero no es suficiente con ese primer encuentro, no es suficiente con ese primer acercamiento. Es necesario pasar procesos, es necesario ser intencional en nuestra relación con Dios, en nuestro diario vivir, en las personas con las cuales compartimos. Y esta nueva naturaleza requiere urgente un cambio de pensar, renovar la mente. Y nuevamente preguntas, te hago la primera pregunta, ¿cuánto tiempo llevas en tu vida cristiana? Si yo me bajo y aquí alguno me dice no, tantos años, te pregunto ¿cuáles son tus metas? ¿A qué le apuntas? Porque es que cuando nuestra vida solamente se basa en logros terrenales, claro, y que yo me voy a casar, créanme que necesito diferentes cosas materiales y necesito lograr ciertos aspectos, pero eso no es el fin ni el objetivo de mi vida. El objetivo de nuestras vidas va mucho más allá de lo que podamos alcanzar aquí. El objetivo de nuestras vidas radica en poder dejar un legado, radica en poder llevarle la palabra a otras personas, en poder formar discípulos de Jesús para así reproducirse, para así que muchos conozcan de Él. pero ¿cuáles son tus metas? ¿A qué le apuntas? ¿Qué es lo más importante en tu vida verdaderamente? Cuando nuestra mente es renovada, también serán renovadas nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestras decisiones. Te quiero poner un ejemplo. Imaginemos que un ladrón, hay un ladrón, y este ladrón es sorprendido. Sorprendido en el delito. Y este ladrón luego lo llevan a la cárcel porque lo pillaron. Y digamos que le dieron dos años, dos años de cárcel. Al salir de la cárcel, este ladrón tiene dos caminos, tiene dos elecciones. Salir a robar nuevamente la primera, o lo segundo, salir a trabajar honradamente. ¿Qué será lo mejor? Salir a trabajar honradamente. Sin embargo, para que esto suceda, el ladrón tuvo que haber renovado su mente. El ladrón tuvo que haber meditado. Uy, yo le estoy haciendo daño con esto que estoy haciendo a mi familia. Si tiene hijos, a mis hijos. Le estoy haciendo daño a la sociedad, a otras personas. Tuvo que haber meditado, interiorizado esto. Pero si no lo hizo, sale de la cárcel y lo más posible es que vuelva a robar. Este ladrón no elegirá otra alternativa a no ser que haya renovado su mente. Efesios 4, 25 al 29, dice, Dejen, por lo tanto, la mentira. Díganse la verdad unos a otros siempre, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Así no le darán lugar al diablo. El que era ladrón deje de robar, al contrario, trabaje honradamente con sus manos para que tenga con qué ayudar a los que estén en necesidad. Nunca empleen un lenguaje sucio, más bien, digan palabras que les hagan bien a los que las oyen y los ayuden a madurar. Este verso es muy chévere porque nos dice que hay varias cosas que tenemos que considerar en cuanto a la renovación de la mente. La primera, dejar de decir mentiras. Bueno, no voy a pedir que alce su mano, pero ¿cuántos aquí de pronto dicen mentiras? Dice, no dejar que el enojo los controle. Si yo preguntara cuántos de aquí llegaron a la reunión de jóvenes enojados con sus hermanos, con su papá, etcétera, ¿cuántos levantarían su mano? Si eres ladrón, deja de robar. No sé si hay aquí alguien ladrón. Y luego dice, no uses un lenguaje grosero ni ofensivo. No sé si de las palabras, de los puntos que están ahí, ¿a cuántos ustedes le daría como check? O por el contrario, no, no, no. No es mi caso. Si le das check y dices, uy, como que sí estoy en estas, pues te digo algo, aún debes renovar tu mente, la mente. Y cuando uno lee la palabra, la palabra habla muchas cosas, pero una de las que habla, habla acerca de aspectos que debemos dejar, de aspectos que debemos soltar porque nos hacen daño. Nos hacen daño a nosotros mismos, nos hacen daño a nuestros seres queridos y le hacemos daño a la gente que Dios ama también. Efesios 4.23 dice, renueven sus actitudes y pensamientos. Cuando uno lee la palabra ahí encuentra distintos aspectos. Por ejemplo, no fornicarás, no mentirás, no robarás, etc. Y hay personas que leen algunos de estos y dicen, uy, no, pero como que no estoy tan de acuerdo. Y ahí es donde tenemos que tomar una decisión y decir, o es mi voluntad, o es lo que dice Dios, pero todo lo que dice la palabra de Dios es para guardarte a ti porque el pecado por más deseado que se vea, por más atractivo que sea, lo único que va a causar es daño a nuestras vidas. Ofrece un placer momentáneo pero con consecuencias terribles a largo plazo. Y por eso es que Dios dice, aléjense, aléjense, no lo permitan, aléjense de las malas amistades, de las malas costumbres, aléjense del pecado. Es muy importante tomar la decisión, de pronto tú tienes este lugar por primera vez, la mejor decisión que podamos tomar es la de conocer a Jesús y llevar un estilo de vida que le agrade, no porque esto haga que los problemas de una vez desaparezcan, no, sino porque esto nos da una garantía de que vamos a tener un futuro lleno de bienestar y esperanza. ¿Cómo están tus pensamientos, sus actitudes? Hoy yo traje una imagen que es como una, es una pirámide y esta pirámide ¿qué nos dice? Esta pirámide en la punta están las acciones, nuestras acciones, pero la forma en la que actuamos se basa en unos valores, es decir, en unas actitudes que tenemos y los valores están basados en unas creencias, en algo que pensamos. por eso es tan importante renovar nuestra mente, de pronto tú tienes varios años en la iglesia y cuando se hablan de algunas cosas, por ejemplo política, es como que uy no, pero a mí no me parece que la iglesia tenga que estar en la política, yo te digo a ti debes renovar la mente, debes cambiar tu manera de pensar, o de pronto tú dices uy no, a mí no me parece lo que mi líder el pastor está hablando, como que no es por ahí, yo te digo debes renovar tu mente, debes cambiar tu manera de pensar, porque eso es lo que va a hacer que tengamos resultados distintos, si yo en mi mente, mis pensamientos, entiendo que la mentira por ejemplo está mal, que hace daño a los demás y ofendo a Dios, entonces ese pensamiento se vuelve en un valor, ¿cuál valor? el de la honestidad y cuando tengo ese valor de la honestidad entonces siempre voy a decir la verdad a pesar de todo pero todo esto se genera primeramente en el pensamiento por eso es urgente cambiar nuestra manera de pensar que nuestros pensamientos sean renovados pero como cambiamos nuestra manera de pensar Romanos 12 2 al principio nos lo ha hablado un poco y la única manera de cambiar nuestra mente es a través de la palabra es leyendo la palabra de Dios la Biblia que tanto contacto tienes con la palabra como tomas tus decisiones al tomar tú una decisión a quien le consultas a quien vas vas de pronto a alguien cercano o dices no puedo consultar esto con otra persona pero primero venga voy a señor voy a decirle señor quiero hacer esto ¿qué opinas de? ¿qué opinas de esta manera de pensar que tengo? me están diciendo esto pero como que uy no me está gustando mucho ¿qué dices tú? quiero pensar como dices tú como está en la palabra renovar nuestra mente es muy importante porque la verdad es que estamos en un ambiente que constantemente nos está atacando nos está bombardeando con aspectos terrenales la verdad muchas veces lo que tenemos con lo que tenemos más contacto es con un celular es con el televisor etcétera y ahí lo que a ti te van a vender es que lo más importante en esta vida es lo que puedas conseguir a ti nunca te van a decir ahí por medio de esos medios de comunicación sirvele a Dios no te van a decir deja el celular apágalo y ponte a orar y ponte a leer la biblia no por el contrario es ese algoritmo de Instagram lo que hacen los reels es que uno quiere y quiere pasar y pasar y pasar y seguir viendo y seguir viendo más y es tomar la decisión de decirle Señor lo primero eres tú es tu palabra ahora no está mal por ejemplo querer estar a la moda no está mal querer proponernos algunas metas alcanzar de estudio a nivel personal tener un proyecto de vida no está mal lo malo lo malo está en caer en la trampa dedicarle nuestra vida a esos ideales y no a los eternos lo malo es que vivamos para eso y no por el contrario para Dios somos productos de nuestro pensamiento pero nuestros pensamientos no nacen de nosotros sino de un entorno no sé de pronto tú en qué familia te levantaste qué familia fuiste criado una familia que te invitaba todo el tiempo vamos a la iglesia conozcamos de Dios o por el contrario que te bombardeaban con distintos aspectos por eso es tan importante cambiar nuestra manera de pensar muchas veces heredamos una manera de pensar totalmente distinta totalmente contraria a Dios y para ver resultados distintos tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que así nuestras acciones cambien primera de Corintios 2.16 dice quien ha conocido la mente del Señor quien podrá enseñarle en cambio nosotros tenemos la mente de Cristo te invito que le puedas decir a la persona que está a tu lado yo tengo la mente de Cristo yo tengo la mente de Cristo es un proceso un proceso continuo como dije a veces vienen a nuestra mente preocupaciones deseos anhelos que de pronto no son tan espirituales por decir así pero con el tiempo vamos a poder discernir en la medida que lo procuremos si efectivamente esto que queremos que deseamos se alineó con la palabra de Dios y para terminar filipenses 4.8 dice esto dice por último hermanos piensen en todo lo que es verdadero todo lo que es respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es digno de admiración piensen en todo lo que se reconoce como virtud o merezca elogio estamos a un mes de terminar el año pero luego viene el 2025 y yo estoy segura que varios de los que están aquí por no decir todos tenemos sueños aspectos que queremos alcanzar en la medida que podamos acercarnos a Dios y nos alineemos a su forma de pensar a lo que Él quiere con nuestras vidas vamos a poder llevar una vida en plenitud no exenta de problemas pero si una plenitud porque cuando estamos con Él vamos a tener victoria en todas las cosas que podamos vivir amén te invito que puedas ponerte de pie vamos a orar para terminar este tiempo y que puedas poner tu mano en tu corazón por un momento que le podamos decir Señor Jesús gracias Dios mío por permitirnos estar en este lugar gracias Señor por tu palabra gracias Señor por hablarnos que le puedas decir ahí donde estás Señor perdóname porque de pronto lo que ha guiado mi mente lo que ha guiado mi corazón los anhelos que he tenido Señor han sido anhelos lejos de Ti han sido sueños deseos lejos de una vida que te agrade lejos de una vida que viva para tus planes para tus propósitos para lo eterno Señor perdóname pero te pido que le puedas decir te pido Dios mío cambia mi manera de pensar renueva mi mente Señor no quiero seguir llevando un estilo de vida lejos de Ti no quiero seguir llevando Señor un estilo de vida enfocado en mis propios deseos en mis propios anhelos Señor no me ha ido bien esa es la verdad por eso yo tomo la decisión de volverme a Ti de pronto tú has estado lejos de Dios asistes pero lejos de que le digas Señor hoy yo tomo la decisión de volverme a Ti de volver en amistad contigo Señor yo quiero honrarte quiero llevar un estilo de vida que te agrade si Señor quiero tener éxito pero a Tu manera quiero tener éxito y conseguir aspectos pero a Tu manera Señor y para eso necesito que cambies mi manera de pensar para eso necesito Señor que renueves mis pensamientos Señor perdóname porque estaba enfocado estaba enfocada en aspectos de este mundo pasajero estaba enfocada Señor en moda en viajes en dinero en estudio en trabajo lo puse como lo más importante lo puse como la prioridad en mi vida Señor y sin darme cuenta terminé alejado de Ti perdóname Señor hoy estamos aquí en este lugar queremos volvernos Señor en amistad contigo si nos alejamos nos apartamos pero aquí estamos nuevamente Tú eres un Padre bueno Tú eres un Padre que nos estás esperando con los brazos abiertos Señor te necesito quiero tener éxito en esta vida pero a Tu manera Señor quiero lograr aspectos cumplir sueños pero si van conforme a Tu voluntad si van conforme a Tus planes conmigo por eso estoy aquí Señor yo te pido por favor alinea mi vida a Tus planes no que Tú te alinees a lo que yo quiero no que Tú cumplas lo que yo quiero perdóname Dios mío porque de pronto he actuado de esta manera demandándote exigiéndote que hagas las cosas que yo quiero que cumplas mis planes que cumplas mis deseos perdónanos Señor perdónanos Padre amado hoy te pedimos perdón pero también te pedimos Señor por favor alíneanos todas las áreas de nuestras vidas que de pronto se han querido alejar se han querido ir por caminos que no son los correctos de pronto Tú debas decirle Señor alinea mi área sentimental nuevamente a Ti alinea mis amistades mi tiempo mi forma de manejar Señor Jesús las redes de pronto Tú debas decirle por un tiempo adiós a las redes Señor alíneame alíneame a Tus cosas a Tus planes a Tus propósitos por favor Señor cambia mi manera de pensar que tengo una manera de pensar que Te agrade Señor que yo pueda decir que tengo la mente de Cristo hoy oramos en esta hora Señor y Te lo pedimos por favor Padre amado Señor yo tomo la decisión de soltar aspectos que sé que no te agradan sueños deseos amistades relaciones Señor que sé que no van conforme a Tus planes que sé que no van conforme a Tu palabra yo te los entrego Señor en este momento te entrego esto y te invito en Tus propias palabras que le puedas decir a Dios que le vas a entregar que de que te vas a despojar Señor queremos que Tú seas la prioridad que Tú seas el número uno en nuestros corazones y yo y por eso tomo la decisión de despojarme de esto que no te agrada que me está alejando nuestra manera de pensar Señor nuestros corazones que le puedas decir Padre dame un corazón conforme al tuyo un corazón que te ame un corazón Señor que busque las cosas de arriba las del cielo las eternas Señor porque eso es lo que nos vamos a llevar Señor y voluntariamente tomamos la decisión de dejar de tener un enfoque terrenal para tener un enfoque Señor eterno para pensar en tus cosas Señor para pensar Señor en lo que tú tienes para nosotros tus planes Señor los tomamos con alegría tus planes son buenos tus planes son de bien son de bienestar para darnos el futuro Señor que esperamos decidimos soltar nuestros planes nuestros sueños Señor los soltamos porque queremos tomar los tuyos los tuyos son mejores que los propios Señor hoy oramos en esta hora y te damos gracias que tú puedas adorar a Dios por un momento pueda levantar tus manos y le puedas cantar esta canción levanta tus manos y que le puedas cantar Cristo eres Cristo eres mi plen tú Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Señor, tú eres más que suficiente Tú eres más que suficiente para nuestras vidas Tú vales más que las cosas de este mundo Tú vales más, Señor Que los ingresos, que los estudios Que lo que podamos nosotros alcanzar Tú vales más, Señor Por eso hoy tomamos la decisión De llevar una vida que te agrade Que le puedas decir Señor, yo quiero servirte a ti Quiero servirte a ti Lo más importante para mí Eres tú, Señor Quiero servirte por el resto de mi vida Hasta que me la des Hasta lo que me des, Señor Por los años que me des de vida Quiero servirte Quiero servirte, Dios mío Quiero enfocarme en las cosas tuyas En las cosas de arriba Y hoy tomamos esa decisión, Señor Gracias, gracias por lo que tú estás haciendo En nuestras vidas En este tiempo Oramos en Cristo Jesús Amén Y amén Voy a darle un fuerte aplauso al Señor Bueno, me gustaría ¿Cómo te gustaría ser recordado? Fuiste creado para impactar más allá de lo que puedes ver La mejor herencia es aquella que permanece en lo eterno Nuestro mayor legado es la fe Así como Abraham, Isaac y Jacob Decidieron creer y dejaron una huella en la humanidad Dios te llama a pasar la antorcha a la siguiente generación Para seguir llevando el legado de Jesús en la tierra Es momento de ser parte de este avivamiento Convención Internacional El Legado 2025 Gracias por ver el video Gracias por ver el video